Bien, bien, por fin. Siento por no haber subido la semana pasada, pero estaba muy liado. ¡Hola! Bueno, ya iba haciendo ahora, hace ya unos cinco meses del último. Es el momento ya del Ask Nidico número seis y vamos a ello. Y como siempre, la primera de todas es la pregunta del día, que por cierto esta vez parece bastante interesante. ¿Hay algún libro que te haya influenciado o haya tenido un impacto en tu vida? Supongo que si hay alguno que haya influenciado mucho en mi vida sería Harry Potter, porque ese ha sido el que más repercusión en mi persona ha tenido. Dicho esto, justo ayer salió una noticia de que se murió el actor que hacía de Snape y... Que descansa en paz. Ese hombre dio vida a uno de los mejores personajes de la saga, sin duda alguna. El personaje mejor construido, diría yo. Dile, ¿por qué no nombraste a Capirucita en tu último vídeo? ¿No fue uno de tus mejores momentos de 2015? Capirucita fue la obra de teatro para niños que hice en diciembre, hace nada. Y de hecho sí que estaba entre los papelitos, pero no los saqué todos como dije. Así que sin duda alguna, por supuesto que fue una de las mejores cosas del año. Lo pasé de maravilla. Y claro, hacer teatro siempre va a ser una de las mejores cosas que me puedan pasar. Si pudieras elegir entre un superpoder, ¿cuál elegirías? Controlar y leer mentes, supervelocidad, invisibilidad, superfuerza, ver el futuro. Controlar y leer mentes me resulta así como muy nazi, no sé. Es como... sería para hacerme con el mundo. Creo que me quedo con invisibilidad, porque superfuerza tampoco me llama a mí especialmente la atención. Y ver el futuro creo que me daría muchísimo miedo. Así que invisibilidad para entrar y colarme en los sitios prohibidos. ¿Alguna vez te has mirado mal por no tener acento murciano? A ver, yo disimulo o intento disimular mucho el acento a la hora de grabar. De hecho es que ya me he acostumbrado y cada vez que me ponen una cámara delante me sale a hablar de esta forma. Tengo acento murciano, tengo muchísimo acento murciano. Vamos a empezar a hablar en murciano. Las veces que lo he intentado disimular, en plan, que he estado haciendo vlog por la calle o eso, con amigos y demás. Se han reído de mí por... sí, se han reído de mí por intentar evitar el acento murciano. Intentar evitar el acento murciano. O sea, yo si tengo que coger la capaza para llenarla de limones, porque no queda agua, pues para parajotes, para todo. Goto. Cris dice, pero ¿por qué eres tan mono? O sea, me lo dices tú a mí. Tú me lo dices a mí, que te debo así como una chuchón enorme. Pero enorme de los gordos, gordos, muy, muy gordos, ¿vale? O sea, no. Creo que es un poco a la inversa. Para considerar... ¿Crees que está fundamentada...? ¿Crees que está fundamentada la teoría de las hermanas del baptisterio? Para considerar... considerarlo único en el mundo... Se encontró que era un baptisterio para los cristianos romanos del siglo I después de Cristo. Esta pregunta me ofende. Y a las pruebas me remito. ¿No te parece la mar de incómodo besar a otro chico? La barba pincha. A mí la primera vez que choqué velcros con otro tío me dio una arcada. ¿A quién no le va a gustar? Esta es de gustar muchísimo. No sé, para gustos los colores... Chocar velcros, o sea, menudo conceptazo. Tío, con todo mi cariño, quítate esa mierda de bigote. Como lo llevo yo, acepto críticas. De hecho, a casi nadie le gusta. Pero a mí no me desagrada absolutamente nada. Me lo voy quitando y me lo voy poniendo. Cuando me aburro de él, me lo quito. Y conforme va creciendo, cuando ha crecido, me lo vuelvo a quitar y así. O sea, que está y no está. Esta pregunta dice... ¿Has sido víctima de homofobia? A ver, si te pones muy puntilloso, sí. Pero en temas realmente serios, no. Y lo digo muy felizmente y con mucha suerte. ¿Le tenéis miedo a morir? No sé por qué lo dices en plural, pero vale. Sí y no. No quiero morirme. Porque pienso que todavía me queda muchísimo por disfrutar y muchas cosas por las que pasar. Bonitas y malas. Pero tampoco me da... O sea, no le tengo miedo a no existir. Que es lo que yo creo que hay detrás de la muerte. Dejas de existir y punto. O sea, no le tengo miedo a eso. Porque no voy a sufrir después de eso. ¿Me entiendes? Espero que me entiendan. Porque la gente me mira muy raro cuando digo esto. Mi mejor amigo ya no me habla desde que nos graduamos. Es más distante. ¿Qué puedo hacer? Antes solíamos ser unidos. Dos puntos. Cierro paréntesis. Es una cosa que a mí también me ha pasado. Y de la que me siento muy culpable. Parece que no, pero cuesta muchísimo sacar tiempo para esos amigos con los que ya no tienes tanta relación. O que el colegio o el instituto era lo que os unía. Pero hay que buscarlo. Hay que buscar un tiempo. Hay que decir, hey, vamos a quedar. Hey, vamos a seguir hablando. Le sacas conversación. No depende solo de esa persona, sino también muchísimo de ti. Inténtalo, pon de tu parte y supongo que la relación volverá a tener la luz que tenía antes. Juan Rolando dice, ¿Cuál es tu género de película favorito? Postdata, te observo mientras duermes. Risas diabólicas. Saludos desde Bucay, un pequeño pueblo de Ecuador. Lo de que me observo mientras duermo me da mucho miedo, ¿vale? Creo que voy a dejar de dormir unas semanas. Con respecto a lo de Bucay, Ecuador me parece impresionante. Sé quién eres, te he leído. Me parece súper impresionante que alguien me vea desde tan lejos. O sea, Ecuador, ¿vale? América. Hola. Hola. Y me encanta, me emociona un montón. Así que saludos desde España. Mi género de película favorito. Tengo así como unos tres tipos de pelis favoritas. Las de miedo, aunque sé personalmente que son penosísimas. Me gusta, me encanta ver pelis de miedo. No sé por qué. Aunque incluso no me den miedo. El segundo sería toda peli que me haga pensar. Lo repito. Y luego estaría las que son visualmente bonitas. Aquí hay una que dice. Me encantan tus vídeos, pero no tengo canal en YouTube. Porque sinceramente me da pereza hacérmelo. Bueno, vi que tenías Ash y quería felicitarte. Además, de decirte que eres muy genial. No cambies. Espera, esto no es una pregunta. Esta pregunta, de hecho, la contesté. O sea, esta chica la contesté. Pero le dije que quería guardar esta pregunta para un asinírico porque me encantaba. Y bueno, hace poco tuve noticias de ella. Que se había creado ese canal. Aunque aún estaba inactivo. Y me alegró muchísimo esta pregunta. En serio, me encantó. Mil, mil gracias. Ser, me gustan tus vídeos. Ole tú. A ver si nos vemos algún día. Besis. Hola, yo sé quién eres. Porque eres la única persona que me llama así. Gracias por que te gustan mis vídeos. Me alegra que los veas. Un besazo enorme, pero muy, muy, muy gordo. Y sí, a ver si nos vemos muy, muy, muy pronto. Porque hace mucho que no sé nada de ti. Y quedamos y nos vemos. Estaría muy, muy guay. La última pregunta de todas las preguntas. Que son varias. Y que me la dejaron en el canal de YouTube. ¿A qué podéis suscribir? Vale, es de Yenaima. Una suscriptora reciente. Y me está cayendo súper bien. Así que un besazo, Yenaima. Bueno, un besazo a todos. Pero... Y dice, muchas preguntitas. Lo primero. ¿Qué tal? Pues ahora mismo bien. Porque estoy grabando y me estoy animando un montón. Pero estoy un poco en la mierda. Porque no he parado de estudiar. Y quiero acabar ya. ¿Y tú qué tal? ¿Qué estás estudiando? Pues estoy estudiando comunicación audiovisual. En la Universidad de Murcia. De momento. Y estoy en mi primer año. ¿Para qué? Vale, ¿para qué estoy estudiándolo? Soy el primero que no lo sabe. Yo solo sé que me encanta todo lo audiovisual. Y que creo que podría llegar a ser totalmente feliz. Trabajando en este mundillo. Ya sea de una forma o de otra. Creo que todo lo relacionado con eso. Todo lo poco que sé sobre eso. Me llena muchísimo. ¿Te lo has pasado bien en Madrid? Podrías haber hecho una quedada. Me lo he pasado genial en Madrid. De hecho vuelvo en abril. Y bueno, lo de la quedada no es tan mala idea. Aunque vaya muy poca gente. Hay mucha gente con la que me quiero reunir. A la que quiero conocer en Madrid. Así que no es mala idea. No es para nada, nada mala idea. Y sí, me lo pasé genial. Libro de la infancia y libro favorito. A ver, de libros va la cosa. Libro de la infancia. ¿Harry Potter? Libro favorito. Mi libro favorito es 1984 de George Orwell. Y me gustó demasiado ese libro. O sea, es genial. Está muy chulo. Algo bueno y algo malo de 2015. Algo bueno de 2015. Cualquiera de las cosas del vídeo anterior. Y algo malo. Haber tenido que trabajar tanto en el sentido de estudios. He pasado por segundo de bachillerato. He pasado por selectividad. Y bueno, hasta hace... O sea, he terminado el año estudiando. Ahora que nos conocemos un poco más. ¿Te casarías conmigo? Bueno, pues siento decirte que de momento pues no me casaría contigo. Pero porque no te conozco lo suficiente. No sé. A ver. La última creo que es la pregunta. Una de las mejores preguntas que me han hecho nunca. ¿Para cuándo más poemas o textos propios? ¿Videopoemas o textos? ¿En vídeo? Es muy de vez en cuando. Es cuando me llega de inspiración. Es cuando digo. Ahora. Al igual que escribir. O sea, es cuando me viene. Nunca me esfuerzo a escribir. A no ser que sea un guión. Con lo cual, cuando venga. Cuando tenga que venir. Pero me encanta hacerlo. Ya lo he dicho. Me llena un montón. Y bueno, espero que os haya gustado este asmírico. Después de tantísimo tiempo. Os recuerdo que me podéis dejar las preguntas que queráis. Tanto en mi perfil de Ask. Como en los comentarios de este vídeo. Única y exclusivamente de este vídeo. Si os ha gustado este vídeo. Dadle like. Y si no. También. Compártelo por todo el mundo. Suscríbete a este canal. Si aún no te has suscrito. Y en este vídeo. Quiero que me dejéis. Como comentario. Bueno, aparte de las preguntas. ¿Cuál es vuestro género de peli favorito? Nos vemos la semana que viene. El domingo que viene. A eso. De las cuatro y media. Como siempre. Y... ¡Hasta Dios! Y ahora me vuelvo a quitar esta camiseta. Y me pongo otra vez la... La de pijama. Porque vivo así, amigos. Así vivo.